que tal amigos de locos por el car audio les voy a presentar este sistema de sonido es un trabajo del taller prime diseño en car audio de la ciudad de guadalajara este trabajo lo luce un volkswagen jetta de tercera generación que muchos conocemos como mk3 y es del año 1996 la versión gl vamos a hacer una toma un poquito abierta para que vean el vehículo tiene un color negro como perla sus rines son de un golf r line y vamos a regresar a la cajuela que es donde está gran parte del trabajo de fabricación este es un amplificador de 1500 watts rms estable hasta un ohm de la marca mexicana sion y está alimentando este subwoofer x4 de 800 watts rms en una caja acústica ventilada que está entonada a 37 hertz y esta caja acústica es de 2.75 pies cúbicos y aquí en el costado derecho cuenta con un amplificador de cuatro canales en general yo creo que tiene un muy buen trabajo de fabricación de integración del sistema de sonido vean también el detalle como tipo madera los acabados de la mascarilla y de esa caja acústica enmarcada también puede ser trabajo con vinipiel qué les parece el trabajo que se aventaron en la cajuela de este Volkswagen Jetta les repito este es un trabajo del taller Prime diseño en Car Audio de la ciudad de Guadalajara vamos aquí a la parte delantera ahí le vamos a bajar un poquito de la música para no tener problemas ahí con derechos de autor aquí en las puertas le pusieron unas bocinas de medios de 6.5 pulgadas tipo open show los twitters son de la marca Audison con domo de seda el estéreo es un Pioneer con la pantalla motorizada en general en cuanto a estéreos la verdad es que Pioneer es una garantía en cuanto a calidad y prestaciones bueno y aquí en la parte de atrás le fabricaron un panel aquí la sombrerera luce muy bien con este panel que alberga un par de bocinas de 6x9 también de la marcación aquí en medio podemos ver que es el port por el que pasa el bajo de la cajuela aquí a la cabina de Estelleta los acabados son en vinil con pintura automotriz en color plata y eso es nada más como referencia trasera ese par de bocinas de 6x9 y en las puertas el medio de 6.5 pulgadas con su Twitter Audison cabe mencionar que los asientos son los originales de Estelleta nada más se mandaron a tapizar con piel la versión de Estelleta ya integra lo que es el quemacocos motor 2.0 y el propietario estaba un poquito con la duda si hacía los cristales eléctricos o los dejaba manuales y pues si quiere llevar un estilo euro pues debe de mantenerlos así manuales para respetar la originalidad de este Volkswagen Jetta 1996 amigos esperamos sus comentarios ojalá que les haya gustado este video el trabajo de fabricación más que nada que se hizo en este Volkswagen Jetta un trabajo del taller Prime diseño en car audio de la ciudad de Guadalajara bueno y para la gente que de repente se pregunta como cuánto deberían de gastar o invertir en un sistema de sonido como este les puedo comentar que entre equipo y la mano de obra este Jetta tiene un sistema de sonido que oscila alrededor de los 50 o 55 mil pesos de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!